Siéntate. Dime. Cálmate. Explícame eso. Cuando murió tu hermana Eugenia, tu mamá le hizo creer a Álvaro que quien había muerto eras tú. Álvaro ha creído que estás muerta desde hace más de 10 años. No puede ser eso. Mi mamá. Mi mamá no. No puede ser así de cruel. Carlota. Tía. Álvaro no te abandonó. Se fue de Querétaro, dolido y angustiado, jurando jamás volver. Porque le hicieron creer que tú estabas muerta. No puede ser. Es que eso no puede ser. Tomása me lo acaba de decir. La confusión se dio porque Álvaro nunca supo que tú tenías una hermana. Claro. Eso es cierto. Pero yo nunca le conté de Eugenia porque mi mamá me lo pidió. Cuando llegó el ataúd con el cuerpo de tu hermana, Álvaro vino a la casa, vio el ataúd y tu mamá le dijo que quien había muerto eras tú. Se fue sin verte porque tú y yo llegamos después. Por eso Álvaro nunca me buscó. ¿Y sabes por qué hizo eso tu mamá? Por dinero. Tu mamá sabía que si te casabas con Álvaro tenía que darte la mitad de su fortuna porque así lo estipulaba el testamento de tu padre. Cuando yo me enteré, se lo fui a contar a Eugenia San Pablo. Por eso tu mamá la fue a buscar, para tratar de impedir que se casara con Santos. No, no es cierto. No, pero eso no es lo más grave que me contó Tomás. Tía, por favor, no puede haber algo peor que eso. Tu mamá, por no perder su dinero, le mintió Eugenia, haciéndole creer que Román era su medio hermano. ¿Qué? Pero eso es una mentira, tía. Yo lo sé, pero Eugenia nunca lo supo. ¿Cómo no lo supo? Y eso fue lo que la mató. Tu propia madre mató a tu hermana Eugenia. A su propia hija. Y todo por dinero. No es cierto.